hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos ver cómo podemos ajustar el procesador de audio con el ecualizador taramps teq 7.4 como vimos en el vídeo pasado donde tenemos dos ejemplos de uso un de estos ejemplos usamos dos procesadores un para las frecuencias más altas porque tengo en su entrada una entrada full rango así puedo trabajar en todas las frecuencias pero en otro procesador voy a usar solamente para el bajo entonces cómo podemos ajustar este procesador solamente para los bajos para tenemos el control a mi mano aquí en el ecualizador donde tenemos el volumen y donde tenemos la frecuencia de lópez del bajo entonces aquí tenemos el corte de 40 hertz hasta 250 hertz entonces el lópez que tenemos aquí en el ecualizador va a hacer que el bajo va a responder de 20 hertz hasta 40 hertz o puedo variar esto hasta 250 hertz dejando una respuesta más amplia entonces cómo podemos ajustar aquí el procesador para este uso recuerdos que en este caso vamos a usar la salida sub del ecualizador para la entrada de este procesador y aquí vamos a hacer el ajuste del crossover cómo podemos hacer muy sencillo vamos aquí haga clic en el encoder audio haga clic tenemos aquí ruteo de audio vamos a ecualizador y aquí a crossover haga clic en crossover podemos ajustar el inicio donde se empieza la respuesta del bajo entonces voy a usar aquí la salida 1 out 1 para el amplificador de los barros entonces aquí puedo ajustar donde se empieza la respuesta del bajo puedo poner aquí ya si tengo en mi sistema un bajo pequeño entonces voy a poner en 30 hertz si tengo bajos más fuertes con más desplazamiento puedo poner aquí en 20 hertz puedo poner en 25 hertz o si quiero un control mayor puedo poner aquí en 30 hertz o en una frecuencia mayor para tener más control del desplazamiento del cono del bajo entonces voy a poner aquí en 25 hertz por ejemplo y aquí muy importante voy a elegir la estructura voy a poner aquí bote worth 12 db por octava ok entonces aquí ya tengo el inicio de la respuesta ahora vamos al final de la respuesta que debe ser muy aquí acerca de este entonces en la salida 1 que es del bajo voy a aquí elegir 250 hertz entonces vamos a elegir y ahora vamos a elegir la estructura también aquí en bote worth 12 db ahora tenemos la respuesta del procesador de 25 hasta 250 hertz y aquí puedo ajustar a mi mano de 25 a 40 hertz de 25 a más 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 hertz hasta llegar a mis 250 hertz entonces tengo a mi mano ahora aquí en en el ecualizador en el ecualizador en el preamp todo el control de la respuesta de mi bar de mis barros en conjunto con el procesador así tenemos el control en conjunto donde tenemos aquí el final de la respuesta y el volumen del bajo a mi mano y aquí el inicio de la respuesta del bajo ok así como vimos es muy sencillo hacer los ajustes una sugerencia muy 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 importante que siempre preguntan y en el estéreo como voy a dejar los ajustes de manera muy sencilla dejar dejar en flat dejar en full para que tenga todo el control aquí en el ecualizador y aquí en el procesador ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima y y y y y y